Ocho años después del cierre del sitio original, bajo la atenta mirada de una nueva Gossip Girl y desde una perspectiva diferente, la serie abordará temas actuales y cuánto han cambiado las redes sociales en los últimos años. El elenco incluye actuaciones de Whitney Peake, Emily Allen Lind, Evan Mock, Jordan Alexander, Thomas Doherty, Ellie Brown, Cion Moreno, Savannah Smith y Tabby Jevinson, la narración continúa a través de la voz original, protagonizada por Critten Bell. Todos los episodios y temporadas completas de la desde su primera escena, la serie nos presenta la relación entre chismes, redes sociales y la influencia que esto tiene en las vidas de las personas. Gossip Girl es una presencia que constantemente los está observando y de la que no pueden escapar. Ellos nunca saben qué noticia aparecerá, pero todos están pendientes a su última actualización. El programa nos muestra el inicio de un proceso que se irá afianzando, con la capacidad de los teléfonos celulares para capturar imágenes y vídeos, se ha vuelto cada vez más evidente, nuestras acciones están siendo monitoreadas constantemente. El programa nos muestra el inicio de un proceso que se irá afianzando, con la capacidad de los teléfonos celulares, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.